Hola amigos, bienvenidos en mi canal Hablando Chido con Rosalba, suscríbanse, denme like. Hoy estamos festejándole aquí a mi cuñada Diana de Honduras, ahí está, mírenla. ¡Saludos a mi gente, Diana! Hoy es su cumpleaños y le festejó mi hermano Antonio, aquí quiero que lo conozcan. Y miren, aquí está el tun-tun, tun-tun-tun-tun. Amigos, este, mi hermano hizo unos ricos y deliciosos. ¡Saludos, Toño! Hola, hola, hola. Diles, ¿qué le dices ahora a tu esposa de comida? Hicimos unos tacos, unas tortas de lengua, de bistec y chorizo. Oiga Antonio, ¿y nos puedes decir cómo se procesa? Vamos a cambiar la cámara, amigos, para... Yo, mi hermana, me ha dado la comida y me hizo todo. Ok. Oiga Antonio, ¿y qué le pone al aceite? ¿Qué le pone a la tortilla? ¿Poquito aceite? Sí, poquito aceite, muy poquito aceite. Oh, y una pregunta, ¿se lavó bien las manillas? Sí, claro que sí. Ahí está el tun-tun, miren, bien agresivo. Ahí está mi hija, miren. Y luego, ok, ¿y luego qué más le hace, Toñito? ¿Qué le hace al bolillo? ¿También qué le pone? También tiene aceite, pero todo el comador ya tiene aceite, por eso ya tiene un poquito de aceite y ya se acomoda. Aquí... ¿Qué es lo que tiene aquí de comida? Como aquí, ¿qué hizo el bistec? Esto es bistec. ¿Cómo lo hizo? Primero, denos el paso. Asado, nada más, como tipo asado. Se hace en el comal y después se parten puros pedacitos. Y después acá está la lengua, se pone a cocinar toda la lengua. ¿Qué le ponía la lengua? Y a mí se me pasó un poquito más porque se me quedó muy aguadita, la pasé de... O sea, se le recoció. Se me recoció, por eso se mira así, pero... Primero, compren las dos lenguas. ¿La ponen agua con sal, ajo? Sal, ajo, unas dos hojitas de laurel. ¿Dos hojitas de laurel para que le dé más sabor? Le dé más sabor y un pedacito de cebolla. Ok, ok. ¿Y aquí qué tenemos? Aquí tenemos... El chorizo. Aquí tenemos el chorizo. Está muy rico, muy delicioso. Aquí lo hizo, lo mandó a hacer mi hermano Antonio con... Y este está verde para la dieta, después que se toman los tacos. ¿Después de qué? Miren, enséñale su figura, Diana. Y come harto taco y harto tamal. Bueno, espérame, espéreme. Y aquí, Antonio, ya tenemos la tortilla. Ya está la tortilla, ya va el... Una va cargada con lengua. Digo, viste, estaba con lengua. Hágalo más despacito, ¿no? Es que yo soy como los taqueros de México. Rápido, porque si no el cliente se me... ¿A qué le va a dar todo eso? Chuy quiere puros de lengua. Estos van a ser para usted, señora. Para ti, hermana. Señorita del tiempo del dinosaurio. Uno y uno, uno y uno. Dale, prima los chiquillos. Uno y uno. A Pepe de chorizo. Aquí tenemos el chorizo bien rico, lo mandamos a hacer. Lo hizo mi hermana Margarita. La vamos a llevar a mi canal para que haga la receta. Son los tacos para mi sobrina, mire. Mi sobrina preferida. ¿Quieres cebollita asada, hija? Sí. Pregunta, una pregunta, Antonio. ¿Cómo hace la cebollita? ¿Le puedes ir a mi gente? No necesito dar mi nueva receta, pero no. Nomás la cocino con un poquito de aceite para que se hace bien. La desmenuza. Nomás la corto en rodajas. Ya después la pongo un poquito de aceite y hasta que se da su, ¿cómo se dice? Hasta que se empiece a mirar ya cocinadita, así como ya, que cambia de colorcito. Y aquí en la mesa tenemos la salsa anaranjadita. Salsa. Cilandro, cebolla. Cilandro, cebolla. No es fácil. No es fácil. Mira qué delicia. Estos tacos ricos se los va a comer. ¿Salsa bonita? Sí. También la salsa anaranjada. La salsa anaranjada ya la tenemos en mi canal. Es tomatillo con chile de árbol, ajo y cebolla. Se cocen nada más, ¿eh? Para que quede ese color. Aquí tenemos chips y unas cocotas como estilo mexicano. Y aquí vamos a volver a hacer, como les he dicho, los tacos de lenguas. Se coce la lengua con dos, ¿cuánto le echó de laurel? Póngale dos hojitas de laurel, ajo, cebolla, pero se recoció. Recocida es más deliciosa porque como es para la familia, pues sabe más rico. Té, cabeza y chorizo. ¿Cuántos? Aquí tenemos el, ¿viste? Nada más se hace, ya lo han visto en mis videos para los tacos. Se le pone poquito aceite. ¿Cuánto, cinco? ¿Tres? Dos, tres. Corta, le va a hacer los tacos a mi hijo José, los tacos. Miren, mi hermano parece a los taqueros de México. ¿De cuál le va a poner el choriflo? Pepe, ¿quieres puro de chorizo, hijo? ¿De chorizo? ¿De usted también? De puro choriflo, a él le encanta el chorizo también. Tortas de chorizo. ¿Quieres torta de chorizo? Ahorita nos va a hacer una torta de chorizo a mi hermano. Se le va a hacer unos tacos de chorizo. Ay, qué guapo, ahora anda Antonio, ¿a qué es el cumpleaños de su mujer? Claro que sí. Mira, qué delicia. Y aquí, así se preparan los tacos mexicanos, amigos. Cebollita asada, Pepe. ¿Cebolla? Sí. Sí. Y aquí, la cebollita esa da mucho sabor, mucho, mucho sabor a los tacos. ¿Es un qué? La cebollita asada. La cebollita asada, con los chiles verdes en vinagre. ¿Quieres chile en vinagre, Pepe? ¿Chile asado? No. Miren, ahí está mi hermana, la nena no quisiera ni Michoacán. Ya se fue corriendo. Ay, mi hermana. Y aquí, amigos, pues así como te estoy diciendo los ingredientes, aquí la lengua es muy rica, pero cuando se sobrecose, cuando se cose, es mejor. Por qué te voy a decir que es mejor, porque es para la familia, cuando es de venta, casi te la dejan cruda. Y sabe, terriblemente horrible, pero cuando la haces así, queda muy rica y muy deliciosa. Mira, aquí tenemos, va a poner mi hermano aquí, aquí mi hermano se dedica a cocinarle a su familia. ¿Verdad, don Antonio? Mándale saludos a don Chundón, al tilín, tilín, a la tuta. Saludos a papá, a Martín, a Cruz, que andan por allá. A ver qué día nos volvemos a ver. Dios quiera, después de unos 500 años. Aquí siempre recuerden, amigas, a las principiantes, se le pone poquito aceite para que agarre más sabor la tortilla y quede muy suavecita. Y aquí estamos así, miren, aquí le vamos a hacer, aquí les vamos a hacer despacito. ¿A quién le va a dar más? A José de Lengua. A don Chepe. A Pepe. O a Diego, es al que le voy a dar un poquito. Te pidió dos tacos de lengua. No, de Viste. Acuérdense que a la familia se le da lo mejor, porque ¿desde cuándo está cocinando Antonio para hacer estas delicias mexicanas? Exactamente desde ayer. Desde ayer. Y toda la mañana. Para hacer una fiesta, amigos, muy mexicana, unos tacos, se ocupa tiempo y esfuerzo y un dinerito extra, ¿eh? Para llenar a estas panzotas glotonas mexicanas, pero muy contentas, muy felices. A qué gusto. Hoy le está festejando mi hermano Antonio a su mujer, a su esposa, a su familia, y nos invitó a nosotros. A nosotros invitó a Michoacán, invitó a Guanajuato, invitó a Zacatecas. ¿A quién más invitaron, Antonio? Nada más. No va a venir su sobrina, ni don Jensi. Ya no la quieren a doña Diana, ni modo. No, no, sí. Ya no la quiere su familia. Sí, va a venir. Y aquí estamos. Y así, amigos, este, ya están viendo. Aquí se le pone el aceitito, el comalito, muy rico. Y siempre el platito para no lavar, desechable. ¿Por qué? Porque cuando es muchas personas, pues, pónganse a pensar. A veces es, y también se tira mucha agua. Hay mucha gente que no tiene agua. Mira. Qué ricos tacos de, 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 ¿viste? Luego le voy a presentar mi cuchillito especial para que los haga más, más delgaditos. Exactamente, como... Aquí tenemos de... No, 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 no. Ahorita van a hacer... Ahorita me hacen los de lengua. Sí, la doña se voy ya no. Pero bien despacito para que mis amigos vean las delicias mexicanas. La torta de lengua. ¿Quién? A mí me hacen una torta de lengua, don Antonio. Miren qué delicias, amigos. Es una belleza, es un amor muy grande. Es el festejarle a su familia. Les estoy haciendo este pequeño video. Es muy importante festejarle a su esposa, a su esposo, a sus hijos. Porque acuérdense que es el mañana. Y más estos ricos y deliciosos tacos mexicanos. Quiero felicitar a don Antonio porque usted es don Pichurri. Es un hombre sensacional, único y fantástico. Este video lo hago especialmente para enseñarles cómo se festeja a los mexicanos, a su familia. Don Antonio tiene dos días tratando de ir a la marqueta, comprar la carne, pícala. Para que su mujer esté contenta y feliz. Porque don Antonio es todo un hombre que ama. ¿Usted ama a su familia, don Antonio? Claro que sí. Claro que sí. ¿Por qué hace todo esto para su mujer? ¿Por qué? Para que siempre lo recuerde y la quiere mucho, ¿verdad? Sí, exactamente. Por eso. Y para que el día de mañana lo recuerden, que digan, mira, qué buena gente era mi marido. Ojalá y sí. Aquí, principalmente, ¿se lavó las manos? Sí, como 30 veces. Ayer. Estaba allá. No, desde hace ratito. Es un anécdota, amigo. Le pregunto eso porque mi abuela era bien delicada. Cuando mi abuela se metía a la cocina y le decía, te lavaste las manos, no lo dejaba entrar a la cocina si no se lavaba las manos. Miren, aquí tenemos, aquí estoy tapando aquí. Y aquí estamos muy contentos, muy felices. ¿Más, mija? ¿Una torta? Miren. A ver, pepino, Juanita. Vamos a pasar aquí, mi niña, miren. ¿Qué tal, Juanita? ¿Qué tal? ¿Cómo se le hacen los taquitos de su tío Antonio? El ñoño. No, no, estoy sacándole la cara, nada más el de este. ¿Verdad que me queda lo mejor que su mamá? ¿Cómo se le hace? Oigan, amigos, ya hay competencia. Mira, ahí está mi familia, chido. Mira, ahí está Doña Diana, se ve muy oscuro. Miren, ahí está la festejada, esperándolos a los que vienen. Mira, ¿qué tal la salsita y qué tal la comida, Juanita? ¿Rica? Póngala ahí. Póngala ahí, el dedillo. Oye, Tuntún, mira, ¿te gustan los tacos? Sí. ¿Y por qué no tienen comida de una torta? Él es el hijo de Antonio, es el primogénito, es el machín. Ahí voy, ¿eh? ¿Va a comer taco en tu cuarto? ¿No quieres otro? No. Aquí vamos. ¿Una torcita de bistec, no quieres? Una torta de lengua. Una torta de lengua. Ábrele a su cuñado que si quiere ya. ¿Ya comió, Guillermo? Mira, ahí nada más le va a poner sin nada, ¿eh, da? Nada más calentado el bolillo. Nada más calentado el bolillo. Esa es la torta original, ¿verdad? Exactamente, nada más va a calentar el bolillo, vámonos. Y también se le puede... ¿Le va a poner el cilantro de la cebolla ahorita? Se le pone el cilantro de la cebolla. ¿Quieres cebolla asada? Sí, póngale, sí. Prepárenla así. Un poquito de cebolla asada. Ahorita le va a poner, don Antonio le va a poner la cebollita y el cilantro. Sí, lo ponemos ahí a un lado. Ay, hijo de su chinchara. Qué delicias. Aquí le va a poner el cilantro y la cebolla. Ponga la tortilla para que se vea la torta. Échale mucha salsita. Un momento. Y así se prepara, amigos. Hay salsa también verde para la torta. Está la torta y nada más el de cubre y ya está lista. Ay, señor. ¿Cómo me voy a comer esa tortota? Ahorita vamos a comer. Es muy deliciosa esta torta, amigos. Muy deliciosa la torta. Y ahorita la vamos a probar. Y principalmente les estaba haciendo este pequeño video. Muy contenta, muy feliz con la familia. Saludos. Felicitamos a doña Diana que hoy su marido le está haciendo, ella siendo de Honduras, su marido le está haciendo una taquiza mexicana para la familia y para todos. Aquí, acuérdense bien. La lengua se cose. Ya les comenté, amigos. Es muy fácil. Se cose, se enjuaga. Se cose en la olla con agua. Se le pone. ¿Cuántas hierbas le puso? Dos. Tres. Tres. Se puse yo para quedar en cuenta. ¿Qué le puso? Explícale a nuestra gente. Unas hojitas de laurel, unos cuantos ajos, un pedazo de cebolla. Ok, le puso ajo, cebolla, como todos le ponemos, y unas hojas de laurel. Sal a la gusto. Ya cuando se cose, se pela y se pica. Y se guisa, ¿verdad? Sí. Se guisa con poquito aceite, se guisa. ¿Sí? ¿O con el mismo caldo? Con el mismo caldito que le sobra. Con el mismo, primero la guisas y luego le pones el caldo guisar, es poquito aceite. Ya le pones todos los pedacitos de lengua y luego le pones poquito caldo. Y aquí, como te digo, siempre la tortilla se calienta. Depende de la carne que le vas a poner, se calienta. Se calienta con aceite, pero si es ya otros tacos especiales, como de cabeza, se pone el vapor. Y así, amigos, hablando chido con Rosalba, suscríbanse, denmela. Y aquí mi hermano va a hacer unos tacos de lengua. Y aquí estamos paso a paso para que veas que es muy fácil hacer los tacos en un comalito. No ocupas... No ocupas tanto, 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 estresarte despacito, hágamelo, ¿no? Ahí están al plato. Y así, amigos, miren qué preciosidad, qué sabor. Estamos moviendo mucho el taquín. Le va a poner la cebollita. Es que no sé si quieran, pero así. Sí, póngale medio, ahora sí le gusta. Póngale medio, y un su lichirito, sí. Vamos a medias. Y qué delicia, amigos, sí. Y a sus llandros, bueno, no sé si le guste. Sí, póngale. Y aquí le va a poner la salsita. No, pues hace que se la pone a su gusto. Ok, ¿va a querer salsa, don José? Buena. Si quiere. Buena. Póngale poquito nomás. Bueno, amigos, suscríbanse a mi canal Hablando Chido con Rosalba. Los espero en el siguiente video. Son una pequeña taquiza de mi familia, de don Antonio, festejándole a su mujer. Miren. Listo, escote. Denme la ya, amigos. Listo, escote. Gracias.